Este gobierno está cumpliendo con lo comprometido. Al día de hoy, llevamos ya 21 hospitales terminados, 24 que se están construyendo y 13 que se están licitando, más 18 que están en distintas fases de papeles administrativos, algo nunca visto en la historia de la salud pública de nuestro país, algo tremendamente importante. Ahora, esto es muy dinámico, esta información que estoy entregando hoy es a enero del 2018, puede variar. Lo más probable es que terminemos a lo menos 4 hospitales más. Por lo tanto, de 21 terminados vamos a llegar a 25 hospitales terminados. Yo quisiera señalar algo, sería muy mezquino señalar de que aquí, ¿quién construyó qué? Nosotros al día de hoy, la salud pública está ganando, está ganando en más hospitales, hospitales de calidad, que le da seguridad a la población. Yo quisiera que la población juzgara y no se hicieran interpretaciones que son mezquinas y absolutamente poco fructíferas para cualquier situación que uno quisiera avanzar como país que se une en sacar adelante una salud que todos queremos lo mejor.